Un saludo para todos, yo soy Daniel Melo, do atleta sandoneño. Esta vez quiero agradecer a las personas que consideraron mi nombre y el desempeño en las diferentes competencias en las que participé para ganar esta versión de los premios sombrero. Como principales resultados obtenidos durante el 2021, se destaca que gané 7 de las 10 válidas del campeonato de MTB del Valle de Sibundoy y en 2 ocupé el segundo lugar. Y como principal resultado, obtuve el primer puesto en el campeonato departamental de MTB en la modalidad maratón. Nada de esto hubiese sido posible sin el acompañamiento de mi familia y de mis amigos. Mil gracias por todo y esperamos en el 2022 poder continuar teniendo buenas actuaciones. Mil gracias. Mil gracias.